¿Qué es la información de las brigadas? De manera distorsionada y tal vez con una forma de querer hacer daño, al alcalde le dieron la información que nosotros teníamos esa reunión para proponer y convocar una reunión para solicitar aumento de sueldo. Que es correcto, que tienen que ganar más. En el medio de esa reunión, quien les habla, le informó a ellos que yo me iba a tener que marchar. Yo estoy diciendo esta primicia, no he querido hablar de eso. Yo me iba a tener que marchar de la alcaldía porque yo no podía continuar. En una alcaldía que era pobre para muchas cosas y rica para otras cosas. Que había manos rígidas para otras cosas y manos muy blandas para otras cosas. Porque me llamaron la atención, por eso yo le pongo a la alcaldía, que no se confía en uno. Cuando uno lo da, todo. Todo lo da. Entonces, los obreros, yo me fui. Y los obreros aquí se pararon en el parqueo. Yo de por sí vine a, porque me llamaron, me dieron que pasara por allá. Durante como cinco minutos. Y me marché. Y lo que tal vez no quería que la información, que no era esa el tema. Salió el tema de una manera hasta de proporcionar. Creo que de todo se puede sacar algo bueno. Y si se exige y se le pide a que esos obreros que trabajan siete días a la semana, y no deben de trabajar siete días a la semana, me estoy comenzando a liberar. Y lo digo con mucha responsabilidad. Porque la ley laboral te dice a ti que tú tienes que tener 36 horas de descanso ininterrumpida. O sea, te está diciendo que tienes que tener un día de descanso. Y aunque tú trabajes dos horas, dos horas son trabajo. Y deben de tener un día de descanso. Entonces, yo sí quiero que esos obreros, aunque yo me quiero oír de buena fe, no he hablado con el alcalde de manera formal. Sí lo quiero hacer de manera institucional. Y de manera como se manda. Y dar el tiempo que sea necesario para que una persona llegue. Tal vez es un poco atirregular que yo lo diga aquí antes de... Pero yo soy muy abierto. Y a mí tú me preguntas algo y yo te lo voy a decir con la transparencia que a mí siempre me has representado. Puede ser una primicia que tal vez por eso andaba medio mandado, si se quiere, de la prensa. Pero si a mí me preguntan algo, yo lo voy a decir. Si a mí me dicen a mí, tú tienes 10 pesos en el bolsillo, yo lo tengo y si miro lo aquí, lo 10 pesos. Aunque sea lo único 10 pesos que tenga para comer. O sea, yo soy de esa manera y quiero morir de esa manera. Yo no me arrepiento de ser abierto. Pero sí el tema salió. Yo creo que siempre fue una propuesta y yo creo que entiendo que el alcalde quisiera aumentarle porque siempre él lo ha dicho. Ha sido una promesa en tiempos anteriores y ellos simplemente están exigiendo. No es posible que aquí un regidor gane más de 100 mil pesos y un obrero que trabaja 7 días a la semana gane 5.600 pesos. Eso es imposible, intolerante. No es posible que aquí no se le haga una actividad a los obreros. En cambio se le dé una canasta con etiqueta azul a los regidores. No es posible que vivamos en esas dos alcaldías. Y yo personalmente no puedo continuar de esa manera. Lo digo con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. No es posible que aquella una alcaldía que para unas cosas se hace de la vista gorda y para otras tiene 10 ojos. No es posible que aquí el camión de agua que pertenece a este departamento tenga más de dos bensis, lo digo responsablemente. Y César Figueroa, que le dicen a Alan, se llevó el camión del parqueo y aquí todavía no se sabe dónde se encuentra ese camión. Y es una responsabilidad de nosotros. Si a ese camión le pasa algo, se roba o se pierde, nosotros no sabemos dónde se encuentra ese camión de agua. No es posible que el Greda y aquí de esta institución que pertenece a Ornato, vía transporte, que son los responsables, lo maneje una persona que es fuera del departamento. Entonces, así no se puede continuar. A mi amigo Alex Díaz, y puede ser que este no sea el escenario, pero tal vez a veces los mensajes se mandan de la manera más irregular y tal vez llegan mejor. A mi amigo Alex Díaz, por el cual yo me sacrifiqué y me he sacrificado para que él llegara y para que él se mantenga. Que voy y le doy el espaldarazo y el apoyo para muchas cosas, para o para todo, o para todo. A mi amigo Alex Díaz, yo espero de verdad de corazón, de corazón, que comience a escuchar más. Que escuche a sus funcionarios, que escuche a sus obreros, que sepa cuáles son sus debilidades, cuáles son sus responsabilidades, qué le falta para hacer el trabajo. No es posible que nosotros de 12 meses tengamos, duremos más de 6 meses sin un camión para recoger escondos. Cuando a mi mi responsabilidad no es la recogida de basura, es los escondos, que móvil no se los lleva. Y digo todo esto porque ya yo llegué a un punto que ya no hay forma de pedirlo. Ya hay un punto en que tú dices, como les dijo Mano de Piedra Durán, cuando le subió a Ronald Ronald, le estaba dando una golpeada. Y dijo no más, no más, no más. Simplemente, de corazón, de corazón, yo no voy más. ¡Gracias!